Trato de bailar en el 1.50 que compartía sus pies La pista ahora está vacía y no hay manera por más pasos de pisarte los pies Sé que es una leve o sembrada y es esta noche en que mis brazos dormirás otra vez Mientras tanto yo te espero, abrazo a la paciencia de este abril hacia la noche No odio vivir sola, a mí me encanta esa casa cuando él la respira conmigo ¡Gracias!